La imagen y la percepción de la industria química en el mundo y en su historia no siempre ha sido de las mejores. Sin embargo, la química de una u otra forma está presente en nuestras vidas, durante toda nuestra vida. Y por lo tanto, Responsible Care es un estándar de seguridad que viene a hacerse cargo de esa mala imagen y esa mala percepción. Adherir a este estándar de seguridad que es Responsible Care es un compromiso voluntario de hacer mejoras continuas y hacer excepcionales los desempeños en cuanto a áreas como transporte, distribución, el relacionamiento con las comunidades, el relacionamiento con el medio ambiente, la protección de la instalación e implementación de la industria, por supuesto la salud y seguridad de las personas y también de la seguridad de proceso. Entonces, por estas razones, por estos alcances, es importante que la industria química adhiera a estándares de seguridad como Responsible Care para poder tener un mejor relacionamiento entre la química y la vida de las personas. Para nosotros, como ENAEX Químicos, es muy importante ser parte de Responsible Care. Nosotros estamos fuertemente comprometidos con sus cuatro focos y seis principios. Los vivimos a través de distintas iniciativas, prácticas y programas. Y estamos convencidos que son la ruta a seguir para que la industria química a nivel nacional siga desarrollándose, siga creciéndose, siga en definitiva siendo un actor muy relevante en la escena nacional. Así es que para ENAEX, nosotros, vuelvo a decir, es muy importante ser parte, es muy importante participar. Es importante para nosotros ser actores activos dentro de Responsible Care y por esa razón es que nos permite, nos hemos permitido cada vez ir aportando de manera más consistente en el tiempo y de esa forma ser un buen socio de Acid Kim y un buen ejemplo de Responsible Care. Ser parte de Responsible Care significa estar bajo los más exigentes estándares de seguridad. Por lo tanto, nosotros como complejo industrial, teniendo nuestra planta Prílex como el principal activo de la compañía, no vemos otra opción sino que ser parte y adherir a los más altos estándares que exige una industria química. Ser parte de Acid Kim es estar en la Asociación de Industriales Químicos de Chile y por lo tanto compartir las buenas prácticas y sobre todo compartir las prácticas que van en cuidado de nuestra industria. Responsible Care es un estándar al cual nosotros adherimos justamente para ser parte de este grupo donde cuidamos la seguridad, cuidamos las personas, cuidamos el medio ambiente y forma parte de nuestro ADN como compañía. Gracias. 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 Gracias.